Y con cariño le vamos a complacer la música sabrosa, la música compasado Y nos vamos con este tema a la manera del Rey Pelé Vámonos a la pista señores, que no se las calen, el tema se llama Vida, ya no es vida ¡Sabor! ¡Vámonos a bailar! ¡Que se llame la pista, que se llame la pista! ¡Vámonos! ¡Mira que suave! Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¡Vamos a bailar! ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó a hacer ¡Se llama Vida, ya no es vida! ¡Vámonos! Porque sin ti yo no existo, por ti con quiero vivir Porque vida ya no es vida, si tú no estás junto a mí Si te vas, el sueño se va, si te vas, el sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si no estás, se acabará Suave Vida, ya no es vida ¡Vámonos! 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 Que te alejas corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarlos? Todo lo que me decís, el viento se lo llevó Que sin ti yo no existo, contigo quiero vivir La vida ya no es fina, si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará 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 ¿Cuál es el dinero? Si no estás, se acabará Si no estás, se acabará Ay, amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? ¿Eres así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí Donde están tus juramentos, la promesa de amarnos Todo lo que me decís, el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es fina, si tú no eres fina Dale, Saúl Solo no voy a quererte si eres todo para mí Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará Sentimientos sabrosos Oye, que sabor, aquí le va ¡Sobre! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! Número sabroso para la gente que esté de visita Con nosotros rapidísimo hacemos ya un bonito fondo musical Se llama, se titula Baracosarga, sabroso Con que enamoradita, ¿no? Y de un amigo mío ¡Fue pa' él! ¡Fue pa' él! ¿Cómo dice eso? Con que enamoradita, ¿no? Y de un amigo mío Bueno Y de un amigo mío Y de un amigo mío Un vino Sabor Y sabor Y sabor Y sabor Salud, saludo 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 Salud, saludo